que tranza banda nada más para informarles que el evento que se iba a realizar el día de mañana ahí en la alameda se cambió de lugar este se va a llevar a cabo lo que es en la palapa del rock el lugar se ubica ahí en madero 2112 en la colonia obrera rumbo a sintermex va a empezar a partir de las 12 del mediodía entrada libre venta de alcohol micro abierto y aquí mi compadre que ya está preparando azucas los esperamos banda ya saben que con nosotros siempre van a tener un lugar un espacio para presentar su material los esperamos mañana carnal no falten entrada libre km 20 culturrapas